Bajatin, la niña está desaparecida. Ya le pregunté a todo el mundo, pero no está. Me pregunto si habrá ido de nuevo a la casa del muchacho. Yo digo que vayas y preguntes sin que Zafer lo sepa. Tráela de vuelta si está ahí. Que sepan que nos importa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Sigue dormida? La policía está esperándolo. Quieren tomar la nota de su declaración del accidente. Ellos hablarán con ella una vez que despierte. ¿Sabe su nombre si sus parientes llaman? No lo sé. No me dijo nada. No tiene identificación. Dios, le preguntaremos una vez que despierte. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo está bien? Todo bien, jefe. Tajir, no sabes mentir. Algo está sucediendo. Se te nota. Dime. Te escucho. Igual le dirán en su casa. Así que se lo diré. Jefe, Ilias, se volvió loco hoy. Destrozó la casa. ¿Por qué se volvió loco? Le pedimos la mano a la chica. Con calma. ¿Qué más puedo hacer, viejo? ¿Cómo puedo hacer para que crea que la amo? ¿Ah? ¿Cómo hago para que me crea que quiero casarme con ella? Hermano, ella está pasando por una situación difícil también. ¿Quién sabe qué le habrán dicho en su casa? ¿No entiendes? No, viejo. Ilias tiene razón. Él tiene muchas cosas con las que lidiar. Y ella le dice que hable con Jelín. Está sufocando al hombre. Ella tiene razón igual. Es una situación interesante. ¿Dónde está la solidaridad y el espíritu deportivo? Desde que así apareció, ella cambió. ¿Puedes quitarme la motocicleta? ¿Solo porque me quedé dormido? Pero se lo demostraré de alguna manera, de verdad. No soy un juguete, ¿verdad? Nadie puede presionarme así. Esto es un asunto de vida o muerte. Hubo un patrocinador en su juego. Se quedó dormido y se lo perdió. ¿Qué patrocinador? Las carreras de motocicleta se terminaron ayer. Me lo prometió frente a todos. Lo hizo. Quizás terminó para usted, jefe. Pero después de todo, la vida de este muchacho no es un juego. Trabajó muy duro para esto. Trabajó duro, ¿no? ¿Durmiéndose? Bien hecho. Muy bien hecho. No lo debió haber hecho en primer lugar. Hay más, jefe. El otro patrocinador se molestó y se llevó la motocicleta. Luego así llegó y discutieron. Dijo algo como que no se casaría con él. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Usted dijo que no pediría su mano si él no renunciaba a la moto. ¿Y? Está bien, nosotros entendemos. Pero la chica ve cómo se siente él. Dice que le está robando los sueños, manteniéndolo alejado de ellos. Dice que esa no es la vía. ¿Su nombre y dirección? Gildesgurt. Calle Tástepe. Número 10. Kinali Misli. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo fue mi culpa. Él no hizo nada malo. Estaba preocupada e intenté cruzar la calle. Estaba preocupada. Eso es todo. Eso fue lo que sucedió. Estoy bien. No tengo problemas. Mi codo sangró un poco y me golpeé la cabeza. Eso es todo. No hay nada más. Chica estúpida. Si ella no ve por qué hice lo que hice, Dios, perdóname. Ella puede terminar como Aicha en un futuro. ¿Qué haría si no se casa en su condición? ¿Tiene otra alternativa? Lo siento, jefe. Tiene la opción de abortar si quiere. Ya no es como en los viejos tiempos. La gente no tiene que casarse por un embarazo. Esos días se acabaron. Por supuesto que no lo harán. Esa chica tiene dos opciones. O se casa con Ilias y da a luz al niño. O permanecerá bajo la sombra de su hermano y deberá quedarse en casa. ¿Qué demonios sabes tú de la vida? A los ancianos les gusta hacerle la vida a los jóvenes un infierno. Él arruinó su propia vida. Y ahora la está pagando con los jóvenes. Sí, hijo. ¿Estás loco? Entonces no seas como nosotros. Hijo, no arruines tu vida para que no te conviertas en un viejo que odia a los jóvenes. Jefe, no se ponga así, por Dios santo. Oh, señor Bajatín. Bienvenido. Señor Saali, ¿está mi hija por aquí? Su madre está preocupada. No, ella no está aquí. Pasó ayer por acá, pero ya se fue. Oh. Espera, espera. La encontraremos. Vamos a buscarla. Los chicos la encontrarán. ¿Dónde pudo haber ido? Claro. Iré a buscarla enseguida. No se preocupe. Seguro está con Ilias. Ali, trae café. Claro. Ali. Sí, jefe. Hijo, no nos traigas café. Ve y tráenos una botella de raki. Dile a Fatman que nos prepare algo para llevar. Hablaré con mi amigo aquí. No, no. Debo irme si hace tarde. Te puedes ir después. Vamos, no muy seguido tengo amigos con quien compartir una bebida, ¿sí? Vamos. Hola, ¿dónde rayos estás? La chica está desaparecida. Su padre vino a buscarla. ¿Ah? Déjame hablar con Ilias. Viejo, ven a cuidar a Ilias y buscaremos a Asie. Está bien. Detente, viejo. Se te subirá a la cabeza. ¿Por qué buscan a Asie? Su padre fue a la tienda. Está desaparecida. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Cómo? Siéntate un segundo. Espera. Ven aquí un minuto. Bebe. Bebe. Asie desapareció. La motocicleta ya no está. El patrocinador se fue. Déjame ir a lanzarme de algún edificio y terminar con todo esto. Se pudo haber quedado en casa hasta la boda. ¿Por qué demonios vino a discutir y a molestar a mi hijo? Dios mío. Él ya estaba alterado esta mañana y ahora discuten. Algo así. ¿Y qué? Es una buena razón para que los padres beban. Dejen los que encuentran a su hija debajo de cualquier roca en la que esté escondida. ¿Y todavía pide explicaciones? Estos son nuestros días buenos. Ya pronto vivirá aquí. Ahí. Ya es suficiente. Silencio. Estoy a punto de explotar. Es suficiente, chicas. Dejen de arreglarlo. Dejen los que coman lo que haya ahí. Hijo, llévales eso. Gracias. Disfruten. Bien. Ve, pero cuidado con eso, hijo. No. Sense it. And on the stars. Sense it. No. Irfan, ven al hospital. Estoy aquí. No, no, no es nada. Ven y llévate mi auto. Hikmik tiene hambre. Él está solo, así que, por favor, quédate con él esta noche, ¿sí? Nos vemos. ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? No me moría por casarme a esta edad tampoco, viejo. Ella... Dice que odiaría a mi propio hijo. ¿Por qué odiaría a mi propio hijo? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Seré un campeón? Luego se los demostraré. Ya cállate. Nunca llegarás a nada. Vamos, vamos a mi casa. No. Vamos, levántate y ustedes vayan a la bahía. Todas las chicas que quieren llorar van ahí. Su padre está en la tienda. Está esperando ahí. Dense prisa. ¿Tienen dinero? Sí, tenemos. Así me dejó. ¿Qué estaba esperando ella? No lo sé. ¿Por qué sigue haciendo esas cosas? ¿Cuánto has bebido, Ilias? No lo sé. Te estás poniendo sentimental de nuevo, ¿cierto? Vamos, anímate. Iremos a mi casa ahora. Te darás una ducha y luego tomarás un café fuerte. Luego hablaremos. No es el fin del mundo, viejo. Eres joven. Ya vendrá una chica que te ame con locura. Aprecia lo que tienes. Si no, Dios se sentirá ofendido. No quiero, me dijo. No quiero casarme contigo. No quiero. No comiences a hablar de tu dolorosa vida amorosa. No hagas esto, Ilias. No quiero hablar de tu dolorosa vida amorosa. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero, no quiero. No quiero. Estoy aquí, Semcid. Ve y me buscas en la mañana. Claro, jefe. Irfán. Ah, Hickmeck no podrá trabajar más. Dijiste que tenías una vecina. ¿Hablarías con ella? Ah, Marianja. Claro, jefe, hablaré con ella. Vendrá y será cargo del lugar de vez en cuando. Le hablaré mañana. Buenas noches, jefe. Ten. Toma esto. ¿Dónde puede estar? Que los chicos busquen donde su abuela. Seguro sus padres le preguntaron a su abuela. Relájate, bebe tu café. ¿Por qué no la perseguí? ¿Cómo pude dejarla ir? ¿Qué pasa si no puede encontrarla? Y si dejó la ciudad, creo que me volveré loco. ¿Crees poder hacerlo, cierto? Rayos, Ilias. Llamaré a Omer. Y tú deberías componerte. Su padre está en casa esperando noticias de nosotros. ¿Hola, Omer? ¿Alguna noticia? No. Bien, nos vemos. ¿No hay noticias? La última vez que fuimos a la casa de Jelín se fue así. Dijo que no regresaría a casa. Ella se va cada vez que le da la gana. Bueno. Es su decisión. ¿Qué puedo hacer? Dejarla hacer lo que quiera. Espera, espera. Querían que te quedaras aquí esta noche, solo para asegurarse. No, no, estoy bien. ¿Acaso eres doctora? ¿Qué? Solo ellos pueden decidir si estás bien o no. No puedo esperar por los doctores. El hospital es un pueblo fantasma. Hay doctores de turno. Le preguntaremos a uno de ellos para que venga a verte. ¡Oh, ya llegaste! ¿Qué sucedió? Papá, ¿dónde está? Dime, si no aparece, ¿qué haremos entonces? ¿Quién sabe lo que está sucediendo ahora? Tranquilos, ella vendrá. ¿Qué acaso no te importa nada, papá? ¿Qué acaso no te importa nada? ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso eres yo? Llama a la comisaría. Pregunta si hubo algún accidente. Diles que revisen en los hospitales. Como si los de la comisaría no tuvieran nada mejor que hacer que buscar a CIE. Perdí esperanzas en ellos. Pediré ser transferido y me largaré de esta casa. ¡Ay, Zaffer! Ella y el chico discutieron hoy. Luego ella le dijo que no se casaría. Y él se fue. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! El doctor llegará en un minuto. Muchas gracias. No tiene por qué sentirse responsable por nada. Como puede ver, estoy bien. Estoy segura de que lo esperan en casa. ¿Sí? Jefe, envía una ambulancia de inmediato. ¿Algo le sucedió a Hidmet? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucede? Espera, espera. Dios santo. Muchas gracias, cariño. Gracias, cariño. Ah, aquí viene Ilias. Espero que hayan encontrado a la chica. Sally, ¿qué haremos con esta chica? En unos días ella será parte de nosotros. ¿Tendremos que lidiar todos los días así con ella? Ella hace lo que quiere. No tiene límites de nada. ¿Cómo puede decir que no se casará en sus condiciones? No lo entiendo. No podemos obligarla a casarse, Fatma. Todos hicimos lo que pudimos. Si no se quieren casar, no se van a casar. Claro. Luego seremos parte del chisme del pueblo. Todos dirán que la dejamos ir. Nada que ver. ¿Qué sucedió? ¿La encontraron? No, jefe. Los chicos buscaron en todas partes. Siguen buscando. ¿Su padre se fue? Él se fue. Se fue. Ven, hijo querido. Ven con mamá. Estás ebrio. No estoy ebrio. Cuando encontremos a Sye, me casaré con ella mañana. Muy bien. Habrá una fiesta. Hijo, la chica no quiere. Ella no quiere que ganes el campeonato de los Balcanes. ¿Cómo vas a hacer eso? Vamos, hijo, vamos. Tú y tu lengua. ¿Qué te parece? ¿Crees que hago de su vida un infierno, Tajir? ¿Te parece? Jefe. Estoy que estallo. Estoy que estallo. Terminaré ese camión y me sacaré esa carga de encima al menos. Estará listo mañana. Buenas noches. Tajir, hijo. Un emparedado no es una cena. Ven, te daré algunos frijoles verdes. Debes comer vegetales. Estoy bien. No me mires así. Voy a hacerte pagar todo lo que le has hecho. Sigues molestando a mi hijo. No me mires. 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 Gracias por ver el video.